Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlockTK y bienvenidos a la Storm Week, la semana de la tormenta en la que os voy a traer todos los días un mazo con la habilidad de tormenta o storm en inglés que Strixhaven nos ha traído a histórico, el formato histórico, el formato seguramente más popular o más querido de Magic ahora mismo, gracias al archivo místico, esas 63 cartas elegidas de momentos de toda la historia del juego que han traído a Magic Arena pero no completas porque hay 7 cartas que están prohibidas, son entonces 56 en total y algunas de ellas son con esta habilidad, la habilidad de tormenta que podéis ver ahí en pantalla, una habilidad que está muy rota, que es muy peligrosa y que de hecho muchas de las cartas de tormenta están prohibidas en la mayoría de los formatos en los que han existido a lo largo de la historia porque son demasiado buenas, por eso muchos nos llevamos las manos a la cabeza cuando sacaron no solamente metralla con la habilidad de tormenta sino sobre todo anhelo de la mente y zarcillos de agonía, iré trayendo mazos con esas cartas estos próximos días y la verdad es que de momento la cosa no ha explotado, es decir, los combos todavía no son letales, no son automáticos de tercer turno, te ganan porque faltan todavía muchos elementos para que esos mazos triunfen porque hay que jugar muchos hechizos en el mismo turno y las cartas que hay en histórico ahora mismo pues quizás no lo permiten, pero voy a traer diferentes versiones que ya son medianamente jugables, que a lo mejor no son competitivas del todo, pero esto es cuestión de tiempo, esperad unas semanas, veréis como tarde o temprano alguien dará con la clave para hacer que estos mazos sean realmente explosivos y realmente te empiecen a ganar el tercero de cuarto turno casi de forma inevitable, es cuestión de tiempo que esto ocurra, ¿no? Bueno, esta versión monored es muy curiosa porque ha surgido un combo entre dos cartas, una de Kaldain que es Pilgy y otra es de Strixhaven que es Ignus Sonriente, este mazo por cierto es bastante free to play, se puede montar solo con 12 raras, solo con 12 raras, bueno el caso es que estas dos, ahora os comento sobre este tema, ¿vale? porque podéis considerarlo como una especie de mazo free to play, digo solo 12 raras, es que hoy en día en Magic 12 raras es poquísimo, claro. Virgy combina con Ignus Sonriente, ¿vale? Juegas el Ignus Sonriente, Virgy te da un mana rojo, es como un infinito, ¿eh? Te da un mana rojo con lo cual te puedes subir el Ignus Sonriente a la mano y ganas 3 de mana con lo cual vuelves a jugar el Ignus Sonriente y Virgy te vuelve a dar un mana rojo con el cual te lo subes a la mano, es decir, ya tienes infinitos hechizos en cuanto tengas una Virgy y un Ignus Sonriente. Solo con estas dos cartas ya tienes hechizos infinitos, metralla de infinito, ya está, ya has ganado, es un combo de tres cartas. Bastante simple, bastante sencillo. Yo creo que este mazo, a ver, yo es que tengo mis dudas y no me atrevo a cambiarlo, pero yo creo que precisamente esta versión que tenéis aquí delante lleva 16 raras, pero yo creo, yo creo que hay una carta que es el Minero Trasgo que podría ayudar a esta estrategia que es común de Dominaria y que podría sustituir a la Canalizadora Magmática. La Canalizadora Magmática es simplemente para buscar las piezas del combo, ayuda a buscar las piezas del combo, pero no es tan buena realmente. Yo la he probado, es un poco lenta, no suele acertar, como que tampoco la sensación es demasiado buena. ¿Qué haríamos si cambiásemos la Canalizadora que es rara por el Minero que es común? Primero, hacer más Free to Play el mazo, bajarlo a esas dos raras que os prometía. Lleva de raras Virgy, Vaporador a la Fuga que sí que es importante y Saqueo Infiel que también es importante. Se lleva para manipular Biblioteca el Saqueo Infiel, nada más para robar y buscar las piezas, porque claro, tienes que buscarlas, ¿no? Creo que quitando la Canalizadora y metiendo el Minero perderíamos un poquito de estabilidad, pero ganaríamos velocidad. Por otro lado, podrías hacer Maná Minero, ¿vale? De segundo turno, o sea, de primer turno Maná Minero. De segundo turno puedes jugar Virgy. Segundo turno Virgy, no es poca broma eso. Y de tercer turno Ignus Sonriente y Metralla. Con el Minero puedes ganar de tercer turno, si en el Minero el mazo gana, de cuarto. ¿Gana consistentemente? Sí. Llevas Mordida Helada, de defensa, una carta que también se podría quitar y buscar algún otro elemento de manipulación de Biblioteca que puede ayudar al combo, ¿vale? Esto es para defenderte, para ganar tiempo contra los mazos Agro, para que puedas combar de cuarto o de quinto turno si le matas una criatura clave al rival. Y luego para robar más cartas y seguir buscando piezas, salir por la fuerza y Furia del Señor de la Guerra. Y ya está. El mazo comba con Virgy, Ignus Sonriente y Metralla, pero tienes una forma alternativa, y es, con un Vaporador de la Fuga, un Monumento a Zoret y cuatro tierras en mesa, con el Ignus Sonriente y la Metralla también combas, también haces infinito. Necesitas o cuatro tierras en mesa para que esto funcione, a ver si no salió y lo podéis ver. Probadlo, si no, veréis que no funciona. Si haces justo el mana justo, sin contadores, solo el... Si el Vaporador tiene contadores, puedes hacerlo sin cuatro tierras, pero si el Vaporador no tiene contadores, necesitas cuatro montañas para poder hacer el Ignus, subirlo, bajarlo, tal, llegar a 4-4 con el Vaporador para quitarle tres contadores y que te vuelva a dar tres rojos y continuar con el ciclo, si no, no te diga. Pero, digamos, tienes dos formas alternativas de montar el combo. Eso sí, sin el Ignus Sonriente, no ganas. También otra cosa que te puede ocurrir, que ganes atacando. Que juegues una canalizadora que sea un 4-4, un Vaporador de la Fuga que sea un 4-4, pegas, 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 has ganado, ¿sabéis? O sea, también ocurre a veces, ¿no? Bueno, el mazo no es súper competitivo, o sea, no penséis que vais a... llegar a Mítico con este mazo. De los de Tormenta creo que no es la mejor versión, pero sí es la más sencilla, porque es monorred, es totalmente monorroja. No os volváis locos descartándoos cartas de la mano, ¿de acuerdo? Con los Saky o Infiel, y poquito a poco, dejaos siempre cartas en mano, porque con los monumentos de Azoret tienes la opción de descartar y robar para buscar la metralla que te falta o la pieza que te falte del mazo. Esta mano no es mala del todo, no es buena tampoco, porque nos faltan... Bueno, a ver, tampoco nos faltan... Nos falta una pieza del combo realmente, que es el bicho que sube y baja. ¡Uff! El peor pair imposible, Mono Blue Tempo. Es imposible ganar, porque solamente tiene que contrarrestarte tu pieza del combo y ya está. O sea, no tienen que hacer nada. Vamos a ver si podemos ganar atacando. Es que, de hecho, creo que la mejor estrategia contra Mono Blue Tempo es ganar atacando, porque... Si no llega a contrarrestar, este va a poder dar a la fuga, le ganábamos a la carrera, ¿eh? Son buenas las metrallas, porque cuando juegas una velcarta con Tormenta no puedes contrarrestar todas las copias. Tú contrarrestas una de las copias. De hecho, ahora mismo está Sirenado a Matormentas y ya la podemos matar. Lo voy a intentar. Quizás esta metralla me... No tenía counter, supongo, el rival. Lo que sube a decir. Siguiente turno teníamos el combo. Teníamos la metralla en mano, Virgi y el Ignus. O sea, teníamos las tres cartas del combo. Podríamos haber combado de cuarto turno fácilmente. E incluso teníamos la segunda vía, el Monumento de Azoret y también el Vaporador a la Fuga. O sea, realmente, en esta partida el rival ha concedido no sé si porque simplemente le matábamos el bicho y ha concedido. Es nuestro peor peirin, ¿eh? O porque no tenía counters y ya se veía totalmente expuesto. Sin counters en mano, sin bichos, a lo mejor. Es muy raro que no tuviese counters. Algún counter tenía que tener por narices. Pero es que el Vaporador 4-4 es una buena baza. De hecho, contra Monoblue, yo os diría que no intentaseis ganar. Con el combo, quiero decir. Contra Monoblue Tempo... Me voy a arriesgar. Contra Monoblue Tempo, yo intentaría ganar atacando. ¿Por cierto es Trasgo? No, es elemental. Siempre digo que es un Trasgo porque tiene cara como de Trasgo. Tiene cara de Pidín. Vale, buen robo, buen robo. Tenemos ya dos piezas del combo. Dos posibles piezas del combo. Y es la... No me digas que es otra Monoblue Tempo. Es nuestro peor peirin posible. Es así. Si hemos ganado la primera partida, ha sido de pura casualidad. Vale, vamos a intentar ganar atacando. Si hervásemos tierra... Cremita, si hervamos tierra. Porque si hervamos tierra, hacemos Vaporador y Hechizo. Me imagino que tiene un hora de dar el Hechizo en mano. Me imagino. Tierra, 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 tierra y ganamos. No es tierra. Pero la podemos buscar o forzarle. Si tiene un hora de dar el Hechizo, que lo gaste ahora. Vamos a ver si tiene un hora de dar el Hechizo, a lo mejor lo gasta. Pues acabas de perder. No tiene ni que pensármelo. Acabas de... Pues sí, ha colado, ¿eh? Lo he jugado de primeras para decir... O si tiene el hora de dar el Hechizo. Lo mismo él piensa que no tenemos un choque y contraresta a un saqueo infiel que sabe que a lo mejor van dos fénix. Él no sabe cuál es mi mazo. No sabe que mi versión es la de combo. Si él hubiese sabido que nuestra versión es la versión de combo, no habría contraestado a este saqueo infiel. ¿Veis? La mordida de lava es una carta que al final... Hace su trabajo en este mazo. Voy a jugar esto. ¿Por qué? Porque ponemos contadores ya a lo loco. O sea, es decir, de aquí podemos sacar los tres contadores y jugar tres Hechizos. Es más... Negación elevada. Voy a pegar primero. No va a bloquear. Supongo que matarle... A lo mejor se rinde el rival aquí, ¿eh? No me extendería que se rindiese. Vamos a aprovechar que tenemos el mana para robar un poquito. Ya tenemos Virgi también. Tenemos el combo otra vez. Nos falta la metralla. ¿Vale? ¿Vale? Podemos ganar pegando. O sea, es decir, ya pegamos de 5 en 5. Y la monoblutempo... La monoblutempo es muy buen mazo, ¿eh? Y de hecho nos debería ganar prácticamente siempre. Pero... O nos ha tocado un rival poco experimentado. Aquí esta jugada ha metido la pata realmente en la primera jugada. Vale. Si no contrarresta esto, ganamos. Se rinde porque sabe que atacando ya ganamos. Realmente, ¿eh? Pero teníamos el combo. Me imagino que un counter tenía. O sea, me imagino que nos iba a contrarrestar eso. Pero si no lo tenía, teníamos incluso a la metralla. O sea, la verdad es que dos partidas que nos han salido... A lo mejor vais a pensar que el mazo es bueno, ¿eh? A lo mejor quizás lo he infravalorado yo demasiado, ¿no? Al principio del vídeo. Y no es tan malo. Para mi gusto no es competitivo todavía este mazo. Yo creo que nos ha salido bien. Contra un rival un poco complicado, sinceramente. El mono blue tempo no es precisamente... Por cierto, la primera vez que jugáis este mazo no vais a saber ni por dónde empezar. Las primeras veces cuesta. Y yo os digo que el minero trasgo en este mazo podría ir bien también. Nos hemos robado, por cierto, todas las partidas. Va por dar a la fuga de mano. Lo cual ayuda bastante. Tenemos tres de las piezas del combo. Nos faltaría el monumento a Zoret. O una Virgi. Virgi o... Uh, el rival juega una mono red. Espero que sea agresiva. Y podemos matar a los bichos con estas mordidas heladas. Ah, es Goblin. Goblin es... Ya sabéis, se dice Goblin es, ¿no? Uf, pues tenemos todo el combo. Combamos de cuarto turno. No, no nos llega. Es lo que os decía. Necesitaríamos la cuarta tierra para combar de cuarto turno. Tendríamos que robarnos la cuarta tierra para combar de cuarto turno. Si robamos la cuarta tierra, ganamos. Madre mía. Si ganamos de cuarto turno otra vez, vais a pensar que el mazo es bueno, ¿eh? Él puede hacer muxus el siguiente turno. Nada, porque le vamos a matar a uno de los dos jefes de guerra. Así que no, no puede hacer muxus de siguiente turno. Vais a creer que el mazo es bueno. Y no lo es tanto. Vais a ver ahora cómo combamos. Podemos descartar carta de la mano, pero no hace falta, porque tenemos ya el combo. Subimos a la mano, lo jugamos. No descartamos nada. Lo subimos a la mano, lo jugamos, etcétera, etcétera. Podemos hacerlo 20 veces y cuando... Bueno, 19 veces. 18 veces, realmente. Porque él para sí mismo también cuenta. Ya por los tres rojos que te va a aportar ahora. Fuga, ¿veis justo el combo de las tres cartas? Es gracias a los tres, necesitas las cuatro montañas. Si no tienes las cuatro montañas, y se rinde efectivamente, porque sabe que ha perdido. Porque yo estoy ahora mismo no descartando carta. ¿Qué significa eso? Porque podría estar descartando carta todo el rato en busca de la metralla. El rival sabe cómo es nuestro mazo. Entonces, no estoy descartando carta, significa que tengo ya la metralla en mano. Pero fijaos la potencia de este mazo, y es que... Mientras yo tengo una carta en la mano, y tengo este combo activo que lo puedo hacer infinitas veces, subir, bajar, subir, bajar, y cuenta hechizo, 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 hechizo... Siempre puedo ir descartando carta hasta que encuentre la metralla y te la tiro a la cabeza y te mato. Es que, no, o sea, vaya partidas nos han salido. Al final, claro, un vídeo súper corto. O sea, no pensé que fuese a salir así. Pero vaya comienzo de semana, vaya comienzo de Stormwick, que os digo, no os preocupéis porque el mazo de Tormenta no es bueno, no es consistente, no es rápido. Zas, tres partidas, tres veces que hemos combado del cuarto turno, contra Monoblue Tempo, dos de ellas, y la otra contra Goblins, que es otro de los mazos rápidos. Y fijaos que aún así, él no nos mataba el siguiente turno. Podría haberlo tomado con calma, haber hecho mordida de helada a uno de sus jefes de guerra, con lo cual no habría podido hacer el Muxus el siguiente turno, no habría tenido mana suficiente para ello. O sí, sí tenía mana, sí. Tenía mana igualmente. Pero podríamos haber hecho incluso mordida de helada más metralla para matarle los bichos que tenía. Y ya nosotros, ya con el tiempo, el siguiente turno ya a lo mejor sí que habríamos combado, ¿no? Porque habríamos tenido ya los contadores. Entonces, como os digo, o tienes cuatro montañas o tienes contadores en el evaporador a la fuga para iniciar este combo, si no, no te llega. Es un poco complicado de explicar con palabras, habría que hacerlo visualmente, ¿no? Con las cartas. Y este turno lo que podríamos haber hecho, ya os digo, hacemos mordida de helada, hacemos metralla, le matamos todos los bichos, de hecho. Menos la matrona, no se la matamos, pero da igual. Y el siguiente turno, ya sí tendríamos los contadores en el evaporador y podríamos hacer el combo y descartar, 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 hasta que tuviésemos la metralla, ¿no? Y ya veis, el combo es monumento, evaporador y luego el bicho en sí, el Ignus, o si no, Virgi e Ignus, ya está. O sea, el combo puede ser de dos cartas o puede ser de tres, más la metralla. Siempre son dos más una, dos cartas de combo para hechizos infinitos, más la metralla, o tres cartas más para hechizos infinitos, más la metralla, que la puedes buscar con esta versión. O sea, con la versión, quiero decir, con el monumento, porque puedes descartar hasta que la encuentres. Bueno, pues nada, buen comienzo de la semana. Ya os digo, os voy a traer un mazo de tormenta cada día de la semana y ya digo, muy buen comienzo, mejor de lo que esperaba. No penséis que el mazo es tan bueno, ¿eh? Yo creo que ha sido un poquito de suerte estas tres partidas. Eso sí, muy molonas, muy divertidas. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!